¡Qué lindo Guaynico! ¡Ya! ¡Qué buen canta papas! ¡Vamos! ¡Y nos vamos a charañarlo! ¡Arriba el 4 de febrero! ¡Fiesta de la Virgen de la Cancelaria! ¡Patrona de mi pueblo! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la familia Guaynico! ¡Los Bustamantes! ¡Los Tejadas! ¡Los Pichutas! ¡Los Pachibolas! ¡Las Calitas! ¡Los Pachibolas! ¡Los Pachibolas! ¡Los Pachibolas! Y nos vamos a la procesión A characato todo el mundo ¡Cidad! ¡Cidad! ¡Arriba! ¡Vamos, papillas!